Hola, estimados estudiantes, ojalá que se encuentren bien. Soy la profesora María Jesús, la profesora de Historia. En esta clase de hoy vamos a continuar la misma línea que está llevando el profesor. Y la zona que nos correspondería sería la zona central. Me imagino que saben cuál es la zona central, ¿cierto? La zona en la cual vivimos todos nosotros. El objetivo de esta clase, en lo cual ustedes deben anotar, y anotar las características más importantes de esta zona, es caracterizar las grandes zonas de Chile, considerando su ubicación, clima, relieves, población, recursos naturales, etc. Y obviamente en esta clase se verá la zona central de nuestro país. Hola, estimados estudiantes, ojalá que se encuentren bien. Soy la profesora de Historia. Aquí les mostramos un mapa, un mapa físico. Imagino que se acordarán la explicación que dio el profesor en relación a lo que es un mapa físico. Si se fijan, aquí tienen unos cuadritos donde muestran su identificación del mapa, en donde muestran unos colores. Al lado también tiene una simbología. Además tiene su rosa de los vientos. Ustedes van a observar muy bien este mapa, y van a responder las siguientes preguntas a continuación. Cualquier duda que tengan, al final, en esta misma diapositiva, les dejo mi correo por cualquier pregunta. Aquí tenemos los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Son los que se dividen por no renovables y renovables. Son de cómo nosotros, entre comillas, podemos satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos de no renovables, son, por ejemplo, los que son minerales. El cobre, el oro, la caliza, etcétera. Donde lo cual uno los saca de la tierra y no vuelven a crecer. Y los renovables son, por ejemplo, las frutas, los peces, los animales, etcétera. Donde lo cual uno los puede consumir y vuelven a, entre comillas, crecer. En esta zona, dentro de los recursos naturales, se destacan las actividades de servicio. Las industrias de alimentos, productos de químicos, de plásticos, el caucho, maquinaria y equipos, perdón, además de los textiles. Junto con esto también está la minería y la agricultura. Principalmente es la agricultura. Donde también está la ganadería y el turismo. En cada zona natural de nuestro país hay una serie de riesgos naturales. Estos son acciones propias de la naturaleza. No son intervenidos por el hombre. Tenemos terremoto. Que este corresponde a la imagen que tiene aquí. El terremoto que estuvo el año 2010 en Concepción. Tenemos acá incendios forestales. Que este es lamentablemente uno de los tantos incendios que ha afectado al paraíso. Tenemos sequías que también ha afectado más en este año a la zona central. Y también tenemos tsunami. Que esta imagen corresponde a, en consecuencia, del terremoto del año 2015 en la región de Coquimbo. Se afectó este tsunami. Esta clase que les pasé hoy corresponde a la zona central. Les va a llegar además unas actividades que están relacionadas a todos los que se ha pasado en estos contenidos de ahora. Cualquier duda o consulta, me escriben sin ningún problema. Que tengan buen día. Bueno, al igual que el resto de las otras zonas, la zona central también tiene una serie de elementos o características. Como es su ubicación, clima, relieve, flora y fauna, población, recursos, etc. Acá tenemos el primero, es su ubicación. La zona central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Bío Bío. Esta zona está marcada por estaciones muy fértil y es muy bueno, el sector es muy bueno para vivir, el asentamiento humano. Y además, obviamente, esta zona central concentra la mayor cantidad de población. En su clima, es un clima templado, perdón, mediterráneo, con temperaturas moderadas. Y obviamente, está muy marcado, como dije anteriormente. Que en el verano hace calor y en el invierno hace frío, tiene las estaciones muy marcadas. El relieve, tiene los relieves también muy marcados. Tiene al este, la cordillera de los Andes. Al medio, tiene la depresión intermedia. Y al oeste, tiene la cordillera de la costa. Además, sabemos que dentro de la depresión intermedia, hay dos importantes cuencas. Las cuencas son unos espacios, terrenos bajos, rodeados por montañas. Una de las cuencas, en lo cual está, es la de Santiago, que se conoce muy bien. Y la otra es la cuenca de Rancagua. También tenemos la flora y la fauna. La flora, que es la vegetación. Es de muchos árboles, arbustos, matorrales. Como por ejemplo, el quillay, el litre, el algarrobo, el roble, la palma chilena, etc. Y también tenemos la fauna, que son los animales, como por ejemplo, aves, ruedores, mamíferos, etc. Como por ejemplo, el cóndor, el zorro, el zorro cumpeo, la chinchilla, el lauchón, el puma, etc. Bueno, al igual que el resto de las otras zonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!